¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico y siempre esplendoroso taller de bebidas. Bueno, pues ya sabéis lo que voy a hacer cuando estoy aquí situado con un mapamundi detrás. Ahí intento que se vea América, que siempre pongo la cabeza, siempre lo digo, pero nunca lo corrijo, siempre pongo la cabeza justo encima de América. Bueno, pues ya sabéis lo que toca. Mapamundi, taller de bebidas, pues presentar, presentar un brebaje de estos que traemos siempre de algún lugar de nuestro glorioso planeta y lo tengo aquí, lo tengo aquí. Voy a pasar a presentaroslo, lo de siempre, ¿no? Ahí con el dedito damos una vuelta por el... Bueno, tampoco vamos a hacer mucho misterio. Nos vamos a quedar en Europa, concretamente... ¡Qué borroso se ve esto! Yo no sé si es la cámara, los reflejos... Bueno, nos vamos a quedar en el norte de Europa, no demasiado al norte, nos podríamos ir mucho más al norte, no. Concretamente en la zona del Báltico. Vamos a dejarnos de historias. Nos vamos a ir a Lituania, que es una nación de la cual hemos presentado bastantes cervezas, concretamente aquí en el taller de bebidas, y hoy no vamos a ser menos. Mirad, vamos a ser claros. Muchas veces yo me quejo, me quejo muy amargamente de los tamaños de las cervezas, ¿no? En algunas naciones se empeñan en hacer cervezas de menos de medio litro, que es una vergüenza. O sea, ya las de 4,40, ya se me ponen mal, pero los que hacen cervezas de 355, 330, un tercio de litro, es una vergüenza. Incluso algunos las hacen más pequeñas, las cervezas. ¿Eso para qué? Para bebértelo de un trago. Yo me quejo muy amargamente de la gente que hace menos de medio litro, que menos que medio litro. Y si puede ser más, mejor. Así que hoy no me voy a quejar. Esta gente de Lituania sabe muy bien lo que hace, y cuando hace una cerveza, la hace de un tamaño considerable. ¿Qué menos? Aquí atrás nos lo pone. Un litro. Un litro de cerveza para una sola toma, y algunos ahora pensaréis, mira, mira este que listo, un litro. Claro, ¿y ahora qué? ¿Vas a tener que utilizar dos vasos de pinta, eh, listo? Pues no, porque tengo aquí un vaso de litro, eh, para mí solo. Vale. Así que vamos allá. Vamos a poner las cosas en su sitio. Bueno, esta cerveza se llama, tiene un nombre también para leerlo, eh. Vistrampolio de Varo Alus. Ahí está. Bueno, lo de Alus sé que en lituano es cerveza. Eso es lo único. Lo demás, pues supongo que es el nombre. Vistrampolio de Varo Alus. Bueno, concretamente la gente que lo hace, me parece, aquí está, es Auxtaitillos Bravore, que es una brewery, una empresa que fabrica cerveza, y que está localizada en la ciudad, aquí detrás lo estoy leyendo todo, de Panebesis. Bueno, Panebesis, lógicamente en Lituania, está localizada en la parte centro-norte del país. Bueno, ya sabéis que Lituania tampoco es un país demasiado grande, pero si os queréis más o menos centrar, eh, en la parte centro-norte está, este, esta localidad, Panebesis. ¿Qué más decir? Bueno, eh, tiene 5.5% de alcohol, que también nos lo dice aquí, que hay una pequeña etiqueta, que está sobre impresa, eh, en inglés. Pero vamos, la cerveza viene en lituano, así que, y lo que ponen en la etiqueta en inglés es importada, por tal, 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 y no te pone todos los datos que aquí hay en la leyenda, y que no entiendo nada, porque está todo en lituano, y no es un idioma que yo maneje, precisamente. Bueno, la cuestión, insisto, 5.5% de alcohol. Se trata de una cerveza, me he estado informando, tipo lager, pero tipo lager oscuro. Eh, así que, bueno, pues es una lager con un, con un color, supongo que, con maltas tostadas, posiblemente, para hacerlo. Fijaos el cierre o apertura, como queráis ver, tan interesante que tiene, tan clásico, que en algunos sitios ya se ha perdido, incluso, ahí está, para conservar todo el gas, eh. Fantástico. Esta es de esas botellas que a mí me gusta, me gusta, me gusta quedarme, para otros menesteres, porque con este cierre, que en ocasiones casi, casi pagas ya por el cierre, más que otra cosa. Bueno, vamos allá. Vamos a, decía que es una, es una lager tostada, o una lager oscura, así es como, como se clasifica la cerveza, y lo vamos a ver prontamente, en cuanto le empecemos a servir. Ahí tenemos, a ver, estoy intentando hacer un poquito de espuma. Aquí el problema, es que, claro, cuando uno tiene controlado el peso en una mano, porque esto, esto es un litro, tiene controlado el peso en una mano, pero de pronto se le va a la otra mano, y aquí, al final, esto es un malabarismo, para que no se te caiga la cerveza. Fijaos que presencia más fantástica, eh. Ahí estamos, hasta arriba. Fijaos que presencia más fantástica que tiene, efectivamente, se trata de, de una lager tostada, vamos, bastante oscura. Desde luego, uno llega a ser un stout, ¿no?, lógicamente, y veis que tiene tonos marrones, eh, con estos stouts que suelen ser negros, pero, y tiene, no lo comenté antes, en algún lugar leí que tiene, tiene algo de caramelo, tiene sabor a caramelo, y efectivamente, tiene ese, ese olor a caramelo tostado, que yo supongo que es lo que le da, sobre todo, el color. La espuma es bastante cremosa, también, eh, para mi sorpresa, para ser una lager o no. Está diciendo BBM, y además, es que sostener esto en una mano, en altura, puede hacer músculo al final. Vamos allá. Bistrampolio, paro a luz. Me ha cambiado hasta la voz, ¡buah!, esta cerveza está fantástica, es espectacular. Para ser una lager, tiene muy poco gas, cremosa, fantástica, casi, casi, se va al punto de los stouts, ¿no?, por la textura. No llega, porque tiene un poquito más de gas. Cremosa, fantástica, y efectivamente, la malta está un poco tostada, pero el sabor a caramelo, que también lo tiene bastante profundo, hace que, que no se note tanto, que está, que está quemada la, o tostada la malta. Es fantástico, es casi, casi, ¡buah!, un sabor perfecto. Es una de las mejores cervezas, yo voy a decir sin, sin riesgo de equivocarme, mira, que las cervezas lituanas siempre me gustan, pues esta es una de las mejores cervezas que he probado en mi vida. Sí, puede que entre en el top ten, y eso ya es mucho, porque mira, que he probado cervezas. Posiblemente más de mil. No, pues es imposiblemente. Mis trampolio de Baro a Luz. Fantástica cerveza, muy recomendable.